Si somos rápidos, alcanzaremos a Frodo antes de anochecer. No piensas seguirle. Frodo y su destino ya no son asunto nuestro. Entonces todo ha sido en vano. La compañía ha fracasado. No si nosotros seguimos unidos. No abandonaremos a Merry y a Pippin al tormento y a la muerte. No mientras nos queden fuerzas. Dejadlo que no sea indispensable. Viajaremos de día. Vamos a cazar orcos. ¡Miel! Mordor. Espero que el camino de los otros sea más seguro. Trancos los cuidará bien. No creo que los volvamos a ver. ¿Quién sabe, señor Frodo? ¿Quién sabe? Sam. Me alegro de que estés conmigo. Tamente nos guía. No pasa bien. No. 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 No pero no.